Ante la advertencia de que la próxima semana se podría cerrar los cruces fronterizos, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, coincidió en que las caravanas deben ser atajadas por el gobierno federal, debido a que son más frecuentes y más numerosas. Que lo que pueda venir o las caravanas consecuentes sean atajadas por el gobierno federal en tiempo y además conforme a derecho y conforme a la ley, para que de alguna forma no busquen nuestra frontera, donde no tenemos la capacidad, donde ya enfrentamos riesgos, donde ya enfrentamos una problemática y de alguna forma la sacamos adelante, pero no tampoco vamos a estar a expensas de lo que suceda o de lo que ellos definan hacia el interior de nuestro país que tenemos nuestras leyes. Reiteró que Coahuila no puede estar recibiendo más caravanas de migrantes porque no tiene la capacidad de atención para recibirlos. En Piedras Negras y Acuña no tenemos la capacidad de atención de ninguna caravana. Hubo 1.600 y tuvimos una problemática muy particular que esperamos que no se vuelva a repetir y que el gobierno federal actúe por consecuencia. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.